Amiga, mejor me subí al carro, lo que te quería decir es que las personas me han dicho, epa, tú has cambiado demasiado, ¿qué has hecho? ¿por qué has cambiado? Pues amiga, yo me puse a, pues yo oraba, yo cerraba los ojos, y yo le dije a Dios, yo desde el fondo de mi corazón, yo sí quiero cambiar, y las personas me dicen, ay, te hiciste un exorcismo, ¿qué? Amiga, esto, ni el pleque pleque, esto ya no es de exorcismo, amiga, es que Dios me limpió, amiga, ¿verdad? Ay, que los caminos del Señor, no, ningún, ningún, querida, y te quería decir, amiga, que ya estoy utilizándome las redes sociales, porque mira, primero me hicieron un robo de 1,800, una contadora, me hizo muchísimo daño, yo te quería decir, amiga, no fue súper mala, ¿por qué grita, amiga? ¿por qué grita? Amiga, me hizo, espere, la foto, no, hágale rápido, ella me, ya le cuento, amiga, ya le cuento, pero para qué grita, amiga, te sigo contando, entonces mi emprendimiento, no, me lo quisieron aplastar, luego, amiga, conseguí una contadora, me robó 1,800, amiga, me hizo brujería, si tú crees o no crees, amiga, yo era una maldita, porque me dejé enredar, o sea, amiga, yo era muy tonta, o sea, yo, yo ni veía, ni escuchaba, y así mismo me puso el muñeco, amiga, ¿cómo me di cuenta, amiga, que la marica me estaba dando brujería, porque me estaba robando una cantidad de dinero, y yo no me estaba dando cuenta, amiga, lo que estaba realmente pasando, y yo veía, amiga, que la plata no se veía, ¿por qué? Porque yo mi 10% siempre lo doy a las fundaciones, a las personas que lo necesitan, y ella decía, uf, pero entonces ella está dando mucho 10%, venga, yo le quito, dijo la contadora. Amiga, ella me hizo brujería, amiga, yo ya me limpié de eso, yo no quería decirlo hasta que me limpiara, porque yo no quería aparecer en las redes sociales, amiga, me lo hizo, me puso el muñeco, amiga, ya te lo voy a mostrar cómo me hizo el muñeco, la perra. Una porción de queratina amarrada en mis manos, amiga, sin ojos, amiga, y sin boca, y por dentro una cantidad de maricadas. Amiga, yo no veía la plata y la gente me decía, marica, te estás enriqueciendo. Amiga, nada, amiga, esa perra me tenía re mal, amiga, y yo no quería en esas maricadas, hasta que me pasó a mí. Amiga, eso estaba dentro de mi empresa, amiga, todas maricadas dentro de mi empresa. ¿Cómo yo me di cuenta? Nada, amiga, yo hice la promoción y vendí para recoger el dinero, y entre todas esas cajas que estaban pronosticadas para vender en septiembre, en noviembre, amiga, estaba ya ahí. Muy buena contadora, que es la contadora de Farina, mentira, marica, me robaron. Marica, y no es eso, amiga, es que robaron la paz, la integridad de mi vida, amiga. Duré muchos días sin dormir, tenía pesadillas, amiga, no quería comer. Marica, yo quisiera boletearla, pero realmente, amiga, estoy tratando de recuperar el dinero, pero aquí en Colombia no hay ley, solamente para los pobres, marica. Marica, estaba súper desesperada, esa cabeza me volteaba por lado y lado, estaba loca, amiga, me tenía loca esa perra, amiga. Nada, amiga, si no hubiera sido por la promoción, que desocuparan las dos bodegas, nunca, nunca, en mi vida hubiera sabido que estaba en mis bodegas, porque como mantienen tan llenas de cajas, ¿quién va a saber que dentro de una caja o dentro de esto me va a pasar algo? Marica, ¿contadora de Farina? Marica, qué tristeza, a mí, esto, amiga, me duele el alma. Y, amiga, no es el dinero, yo estos mil, dos mil millones yo lo recupero, sino, marica, mi paz, mi felicidad. Amiga, yo no podía aparecer en las redes sociales porque yo estaba triste. Yo dije, tengo que volver a salir, tengo que volver a salir. Limpiando de todo esto, quien ha obrado en mi vida es Dios, porque muchas personas me han querido quitar esta bendición de ser empresaria, de quitarme mis queratinas. Lo que yo he luchado, lo que no saben es que esto se volvió un reto para mi vida, amiga. Ya no es ni siquiera la plata porque hace mucho tiempo la conseguí y creo que ya muchas personas saben. Sino aquí es de sacar miles de mujeres adelante, amiga. Y yo me voy a levantar, solo que no puedo creer. Una persona estudiar para hacerle daño a otra persona me parece injusto. Igual, amiga, gracias por tu apoyo, por comprarme. Te quiero decir, amiga, que para ser exitoso hay caídas. Y me seguiré levantando, querida. Otra vez esa perra llorando. Yo sé que tú me vas a decir así, amiga. Pues que me pasan tantas cosas, marica. Me pasa una tras de la otra. Y obvio que yo me baño con a un rey, con ruda, querida. Pero me atacan porque es que salir en Colombia es tan difícil. Aquí tú tienes un poquito y te lo quieren quitar. Aquí, por eso es que estamos en Colombia, sí, amiga. Porque no hay empresas. Porque tú tratas de salir adelante y antes te roban, marica. Pero bueno, amiga, te amo. Tenía que contarte esto porque tenía que desahogarme. Y tú tenías que saber.